Estuve en Panasonic, Panasonic anuncia una recomposición de diseño de productos. Hacía televisiones, como ustedes, algunos de ustedes todavía tendrán a casa un Panasonic, ahora se está yendo a extractores de aire y todo lo que tiene que ver con diferentes productos diversificados. Se recupera la productividad de la planta, son 40 mil metros cuadrados bajo techo que están en la parte de Otay. Yo estoy muy contento porque vino el presidente de Panasonic y nos agradeció que después de las reuniones sostenidas en Japón y la propuesta de competitividad que tiene el Estado, regresa trayéndose fábricas de China a reinstalarse más a California. Va a empezar a ampliar gente inmediatamente y las condiciones de crecimiento son extraordinarias. ¿Sabe cuánto invirtieron ellos? Ellos traen ahorita una nueva inversión de 35 millones de dólares de bote pronto, pero conforme ese inmueble que son 40 mil metros, es el edificio más grande que he visto en Tijuana, se siga llenando y tengan la área de motores integrados y fabricarse aquí en lugar de traérselos de China, yo creo que la inversión va a ir escaladamente subiendo, pero ahorita de momento se toma la decisión de traerse maquinaria de China, plantas de China, instalarse en Tijuana y hacerse ellos campeones en momento de extracción. Van a mandar de aquí a Canadá, van a mandar de aquí a Estados Unidos, entonces vino la comitiva, nos invitaron, nos dieron un reconocimiento del apoyo que les estuvimos brindando a través de nuestra representación en Japón que tenemos todo el año y aquí yo abono a que cuando hemos dicho que necesitamos las oficinas satélites para seguir manejando el reposicionamiento del Estado, es muy válido porque ahorita vemos ya como resultados del año pasado en reuniones están ahorita cristalizándose en inversiones aterrizándose. Entonces, hace unos días nos acaban de informar también por parte del corporativo que Toyota crece 60% de su producción, lo vimos en los anuncios nacionales que ellos difundieron. Eso para nosotros en la zona del Florido va a ser extraordinario y les voy a explicar por qué ellos toman una decisión de ese tipo, porque les pusimos la vía corta y el tren accesible a su planta y eso les significa a ellos un ahorro importantísimo. Decidieron en ese momento irse al 60% de producción y ustedes saben que después de todos los años que estuvo Toyota aquí, el que ahorita crezca 60 más por ciento, es inmenso el proyecto que van a traer adicional a lo que tienen establecido, van a traer nuevos proveedores de nuevos satélites, pero lo que más me importa, que lo platicaba Humberto Jaramillo y yo y mucha gente, es cómo poder integrar cadena de valor de contenido nacional al proceso de Toyota. O sea, que no sean solamente los empleos, sino que sea algo que puedas venderle y constantemente a su producción. Entonces, están ahora más ansiosos que otros años en cuanto a encontrar proveeduría. Hoy dejamos una mesa técnica establecida con Panasonic, donde tendremos el mes que entra una feria de proveeduría y queremos llevar a cinco o diez empresas con vocación para poder integrar a pequeñas y medianas empresas de Tijuana y ver cómo sí se puede hacer que les vendan algo. Sabemos que a veces el precio es vital para que una persona pueda competir contra un producto de otro país, pero también lo que se va a ponderar en esta reunión es que el tiempo de demora que tienen un barco para traer de otro país y la capacidad de respuesta en un cambio de diseño de otro país es muchos meses por delante. Y Tijuana tiene la capacidad con su mano de obra y su gente de poder reaccionar más corto. Entonces, la apuesta va a ser ahí. ¿Cuáles son los principales competidores o cuál es la principal competencia de Tijuana en cuanto a convertirse en los principales proveedores? Bueno, obviamente que China, ¿no? China ha sido la maquila más grande que hay en el planeta Tierra y por muchos, por muchos, muchos países se han retirado de sus lugares de origen y se han ido a China a fabricar. Se llevan diseños, pero allá terminan. Hoy regresan empresas que se fueron a China viendo que las condiciones de cercanía con Estados Unidos, como lo hemos dicho siempre, nuestra economía es global. Todos los fronterizos aquí en esta zona, muchos o hablamos inglés o hacemos acercamiento con Estados Unidos en nuestra escuela o en nuestro negocio, en nuestra vida diaria. Entonces, tenemos una cultura diferenciada que nos permite actualizar mucho nuestros procesos dentro de un proyecto de exportación. Entonces, ahorita estamos viendo el resultado de cómo Baja California está creciendo anualmente y otros estados, por ejemplo, están teniendo un contraste diferenciado por la cuestión de la dependencia del mercado interno. Entonces, el mercado interno se contrae y se friega alrededor de 40 millones de personas. Nosotros lo que tenemos que estar apostando es que Estados Unidos siga en una tendencia de crecimiento porque nosotros tenemos un reflejo natural con su economía de ellos. O sea, ¿qué pasa cuando el americano encuentra mejores condiciones de gasto? Viene, visita, se cura en México, compra y al momento que compra una televisión, un teléfono o cualquier aparato electrodoméstico, acaba eso en una orden a una fábrica en Tijuana o en la zona que nosotros tenemos. Entonces, la recuperación de Estados Unidos es inmediatamente un reflejo natural que tenemos en nuestra economía. Es muy diferente a otras partes de la República. Por eso cuando me dicen es que Querétaro se está llevando ciertas oportunidades o ustedes están trayendo otras, cada quien tiene una vocación y cada quien tiene un mercado. Nuestro mercado es más global. Díganme ustedes cuántos de los fabricantes de aquí pueden llegar al Distrito Federal competitivos. Son 2.800 kilómetros de flete que te comen toda la margen que puedas tener. Por eso nuestro mercado tiene que ser lo regional o local o estatal o de exportación. Gracias. Gracias.